Madre mía, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie lo sabe. Tenemos el ketchup, tenemos bicarbonato. Vamos allá, echamos, viene el bicarbonato, venga, venga. Está cayendo más fuera que dentro. Lo abrimos y vamos echando. Ahí va, ahí va, ahí va. Venga, 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 venga. Un trozo ahí bien grande. Ahí está, hay mogollón dentro. Venga, cerramos. Cerramos. Espera, 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 la protección que no la tenía puesta. Cerramos. Y ahora, bien cerrado, ¿eh? Con fuerza, bien cerrado. Y, eh, mirad, mirad cómo está, ¿eh? ¿Veis? Por ahí el bicarbonato, ¿lo veis? El ketchup, bicarbonato. ¡Empezamos a agitar! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué ha sido eso? ¡Madre mía, el laboratorio! ¡Madre mía, que esto sigue saliendo! ¡Oh! Si es que no me ha dado tiempo ni de reaccionar. ¡Madre mía! ¡Oh! ¿Habéis visto cómo está todo? ¡Es impresionante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El gatito del otro día! ¡Que también lo tenéis por aquí!